La portavoz del Partido Popular de Cádiz, Teresa Ruiz Sillero, ha puesto en valor la aprobación por unanimidad en el Parlamento Andaluz de la Ley de Infancia y Adolescencia, un documento en el que, según ha subrayado, se aporta una mayor protección a los menores andaluces, en concreto 236.000 gaditanos y más de 1.000 menores tutelados por el Ejecutivo Andaluz en la provincia gaditana. Desde el PP de Cádiz han incidido en la necesidad de mejorar el sistema de protección, tal y como se viene demandando desde hace años. Es sensible a las necesidades de estos colectivos tan importantes como es la infancia y la adolescencia en Andalucía y ha querido aprobar una ley que garantice mayor protección a nuestros niños, a nuestras niñas y a los adolescentes. La principal novedad de esta ley es la declaración de situación de riesgo, algo que es fundamental para comenzar a actuar con celeridad, con un plan de intervención familiar cuando haga falta, que será el instrumento para corregir esas situaciones de riesgo y para garantizar el desarrollo del menor en su familia o, de lo contrario, iniciar los trámites para la declaración de la situación de desamparo. También es importante resaltar que la ley tiene una memoria económica de 2.500 millones de euros. Por tanto, no es una ley que se vaya a quedar en nada. Es una ley, al contrario, que tiene su respaldo económico para que pueda desarrollarse. Es una ley que garantiza el derecho de nuestros niños, de nuestras niñas, de los adolescentes a la información, a la salud, a la educación, a la cultura, al deporte, al desarrollo de las competencias digitales, a un espacio urbano seguro y a un medioambiente saludable. Además, introduce, mejora esta ley en la regulación de la guarda, el acogimiento residencial, el acogimiento familiar, las familias colaboradoras y las adopciones nacional e internacional. Es una ley que está a la vanguardia de la defensa de los niños y de las niñas y de la adolescencia a nivel nacional. Ruiz Sillero ha centrado los principales objetivos en mejorar la atención de los menores y responder a las nuevas situaciones de vulnerabilidad como el ciberacoso, mejorar las situaciones de guarda y tutela, acortar los tiempos de respuesta y actuación a través de la declaración de situaciones de riesgo que permitan actuar con celeridad con un plan de intervención familiar y ante situaciones de desamparo y dotar a los jóvenes de mayor participación en la toma de decisiones y herramientas para ejecutarlas. Conto a ello, también ha destacado que se fortalece a la familia como institución fundamental donde los menores se pueden desarrollar plenamente. Y también va a beneficiar y dar mayores derechos y mayores protección a todas las familias de acogida, a las familias colaboradoras y a las familias adoptivas. Y aquí, en Chiclana, hay un gran número de estas familias de acogida y de familias colaboradoras y de familias adoptivas que hacen igualmente un gran trabajo por la labor de la infancia de los menores más desprotegidos. Por tanto, debemos de felicitarnos que en el Parlamento de Andalucía se haya aprobado esta nueva ley de la infancia y de la adolescencia. Una ley que va a beneficiar a más de 1.600.000 menores de edad en Andalucía, que beneficia a la familia a la que se reconoce como instrumento de desarrollo de los menores de edad y beneficia también a las familias de acogida, a las familias acogedoras y a las familias adoptivas. Igualmente, la Popular ha subrayado que la norma cuenta con el respaldo presupuestario de 2.500 millones de euros para hacer viable su aplicación.